Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 28 de mayo, despertemos la esperanza y cantemos al Señor un canto nuevo. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Nuevamente, San Pedro, en su carta de la primera lectura, nos ofrece una pista para darle sentido y plenitud a nuestra vida de cada día. Y nos recomienda, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Cada momento, cada momento de nuestra existencia, requiere atención y cuidado. Las pequeñas acciones deben hacerse con entusiasmo. Hacer bien cada detalle. Iluminarlo con una sonrisa. Dar el saludo ordinario de un modo extraordinario. Vivir plenamente cada oportunidad y relación con los demás. Esto nos lleva a llenar de valor la vida diaria. Pero si además lo miramos, con la esperanza puesta en Jesús, podremos transformar nuestro mundo. El Papa Francisco nos invita a que hagamos de la preparación para el Año Santo 2025 un tiempo de esperanza, pues la esperanza no defrauda. Las grandes empresas se construyen con las pequeñas decisiones y con el esfuerzo continuo. No se admiten ambigüedades ni conformismos, sino se exige una entrega completa. Así se unen las dos lecturas. En el Evangelio, el Señor Jesús invita a dejarlo todo para poder seguirlo. Y la primera lectura nos habla de la esperanza puesta en nuestro Salvador. Ahora, igual que en los primeros días, a muchos cristianos les pesa ese continuo caminar, casi en el anonimato, sin que nadie les reconozca sus logros y sus esfuerzos. Pero así es el reino de Jesús, y así siempre lo ha presentado. En la fidelidad de las cosas pequeñas, en el anonimato de los últimos, en la generosidad de los pobres, en el servicio continuo y desinteresado. No hacen ruido, pero sí construyen. Cuando Pedro pregunta cuál será su recompensa, ciertamente recibe una respuesta que entusiasma. Él siento por uno de todo lo que ha dejado. Pero el añadido viene a prevenirnos y a no hacernos ilusiones de un Dios comercialista que podemos comprar con nuestras obras. Con persecuciones y al final a vida eterna, dice Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.